Hola, ¿cómo están? Aquí Focógrafo, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez lo recibo aquí con todo este re lujo y este alboroto, y es que mañana otra vez vuelvo a mi centro a la feria del sticker, pero me imagino que esto lo verán. No sé si mañana, no sé si hoy, o sea, lo importante es que para mí es mañana. Entonces estoy organizando como lo que llevar, porque yo normalmente llevaba como toda la mercancía que yo tenía, y realmente pues dependiendo como del lugar en donde uno esté, pues uno tiene que llevar ciertas cosas pues como para no cargar tanto. Entonces estoy aquí haciendo como un sondeo de qué es lo que me hace falta, y sobre todo porque mañana, después de montar todo, tengo que ir a imprimir unos adhesivos nuevos que, para todas las personas de México sobre todo, voy a ver si dejo algunos aquí, dependiendo si me lo dejan en comentarios, puedo dejar algunos pines para la venta aquí en Medellín, pero voy a sacar dos pines y dos stickers exclusivos del viaje que hoy me voy a pegar. Entonces, uno es una calaverita de dulce y el otro es un fosforito, y mañana tengo que ir imprimirlos, obviamente los pines no los voy a tener ya, esos los voy a tener para el viaje, pero los stickers sí. Entonces para todas las personas que vayan a ir este fin de semana, que no sé cuándo vean este video, pues van a tener la fortuna de que voy a llevar esos stickers sí, que esos son los que están destinados como para todo el viaje, pues como para cerrar ya como lo último. Entonces voy a organizar esto y me imagino que ya nos veremos mañana. Entonces voy a darle a esta vaina. ¡Hey, buen día! ¿Cómo amanece? Ya es hoy, hoy es la charla, realmente estoy un poquitico nervioso, estoy recién levantado. Ya me voy a alistar porque este va a caer, porque el video es muy cerca de mi casa, entonces nos vamos a ir en la moto y vamos a ir a imprimir los nuevos stickers a ver si alcanzamos. La edición especial que tengo de México y Europa, porque por allá voy a ir primero. Entonces saqué de esos porque estoy muy cogido del tiempo y realmente la persona que me la saca está también boleando mucho, entonces voy a sacar estas dos primero y dependiendo para donde yo me vaya voy a empezar a sacar como cositas de cada país, que es como lo que tengo pensado. Entonces, pero como podrán ver, parezco un oso. Me voy a motilar, me voy a arreglar y ya nos pillamos. No sé si grabar donde las calcas, porque eso ya lo he mostrado, entonces, pero ya les mostraré cómo va a ser todo el día. Hoy voy a tener una charla, me invitaron ahí en la feria del sticker en Unicentro, 6 de la tarde a 7 más o menos. Ojalá me dejen hablar otro ratito que yo hablo mucho y me voy a parchar como a contarles cómo es la vuelta de esto a YouTube, qué ha sido como lo que ha pasado y cómo ha sido mi proceso pues en cuestiones del crecimiento que ha tenido mi canal y mis redes y el reconocimiento pues también que ha tenido como el trabajo al que le he invertido bastantes años. Creo que voy a poder darles pues como una info si de pronto se animan a hacer este tipo de cosas. A mí me parecería muy chévere que salga más gente que haga lo que yo hago, entonces muy chévere que haya gente porque pues no, a mí no, la competencia eso no me interesa, entonces me parece chévere que la gente empiece a pillar que hay personas que hacemos contenido diferente un poco, como a lo que se está acostumbrado y chévere poder hacer colaboraciones con gente que también tenga canales de arte o de cosas así aquí en Colombia y sobre todo en Medellín para que crezca más esta comunidad que es lo que a mí siempre me ha interesado desde el principio, entonces voy a ir a ver qué hago con este pelo, qué hago con esta barba y ya nos vemos. ¡Parse! ¡Qué pelero! Fue hace qué mes y medio, un poquito menos. ¡Uy, parce! Ah, bueno, les quería mostrar, está todo el pinky, está sanando, falta que se caiga un poquito aquí y un poquito acá, pero vean, ¡belísimo! ¡Listo! Tranquilos, no les cambiaron a foco, todavía sigo siendo el mismo. Lo que pasa es que yo normalmente no soy de estarme motilando ni nada, de hecho la barba yo me la dejo es porque a mí me da mucha pereza afeitarme y motilarme pues más porque me quedan pelitos, bueno, eso es una mierda, yo lo odio, o sea, yo detesto ir a que me motilen, yo me motilo desde el colegio, mi hermano mayor, Gabriel, el man se motilaba, entonces yo como era una esponjita, yo cuando era chiquito pues yo absorbía todo lo que mis hermanos eran y yo quería ser como ellos, de hecho yo dibujo por ellos dos porque eran muy monstruos dibujando, lástima pues que ya no lo hacen y el man se motilaba, tal, yo dije pues yo también voy a intentar y me empecé a motilar, nunca he quedado bien, pero como yo soy punketo, a mí la rata y la cresta me quedan bien y son breves de hacer, con los deditos me voy regulando y listo, 15 años, 20 años motilándome, entonces, nada, bueno, después de toda esta cháchara, entonces ya estoy esperando a que llegue Peste, entonces cuando estemos allá en Unicentro ya les mostraré. Bueno, ya estamos en Unicentro, iba a ser una introducción distinta, pero nos cambiaron de lugar, pero nos cambiaron bien de lugar porque nos pusieron en el segundo piso, en la plazoleta central, entonces muy chévere porque vamos a tener más visibilidad. Sacamos unas camisetas nuevas, Peste también, sacamos unas calcas nuevas también, entonces nada, por aquí los esperamos, voy a seguir aquí, ¿qué calor? De una, quiero que todas las calquitas a dos lookitas, todas. Un parchecito y un pin. ¿Y un pin? No, un pin no, nada. Ah, yo como, ah, listo, entonces va, te voy a dar el parchecito. No, 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 sino que yo quedé como... Sí, sí, sí. Escucho, te quería dar esto porque pues eso me da inspiración para mí, que me pusiste, me diste ese pequeño... Ah, mera, mera chimba huevón. Me quedo ahí... No, no, qué energía, Peste. Ah, me dio calor. Ah, Peste, muy bonito. Estas son las cosas que a mí me gustan mucho de lo que estoy haciendo porque obviamente pues ya en este punto en el que estoy, pues ya YouTube ya se está volviendo mi trabajo y pues económicamente pues ya ahí se ve un asunto, pero yo siempre sigo como muy desprendido con las cosas y esto me parece muy chévere porque vea lo que me acaba de traer una persona que yo pues realmente no conozco, ya te conozco y me parece muy chimba porque es que esto es lo que yo quiero con el canal en realidad, o sea, que la gente se parche a dibujar, se parche a pintar y que no haya tanto gris por ahí, eso es lo que yo siempre repito, entonces no, qué energía el parcerito ahí, de verdad. Muchas gracias, Parsi. Era chimba huevón. Energía, alta energía, Parsi. Chimba. Era molanzota. Parsi, mira, ya te voy a... Parsi, la buena. Se se lo encimo y ya panita, no, qué energía. Y no te puedes regalar nada, un poquito de guía. Sí, claro, hombre, por supuesto, cómo no. Y Parsi, ¿qué? Libro cuando tenía como quince años. Y cómo, explique. Bueno, me bajé un ratito del stand porque voy a mirar cómo va a estar la tarima que voy a usar hoy en la tarde. Está chévere porque está en toda la entrada principal, entonces espero les guste mucho y sobre todo que no va a ser como una exposición como tal, sino que voy a tener como las ganas de que puedan participar conmigo y podamos hablar y me pregunten lo que necesiten. Entonces voy a hacer esto y ya les voy a mostrar cómo está el stand y lo nuevo que les tengo. Bueno, les cuento. Me acaba de llegar esta cajita, me la trajeron aquí en mi centro. Mucho de lo que hay aquí no es mío, es del coste. Y les tengo muy buenas noticias porque saqué calquitas nuevas al mismo precio, pero más grandes y de mejor calidad. Las saqué en vinilo, más bonitas. Saqué a Cocoyín, saqué a el cocodrilo en verde, súper famoso. O sea, todo esto me lo va a llevar pues para el viaje. Saqué los rodillitos nuevos. Ay, saqué esta bombita también que gustó mucho. Yo nunca pensé que los trunks les gustaran tanto. A mí casi no me traman, pero si a ustedes les gusta, pues lo vamos a hacer. Entonces vean, una cajada llena de calcas. Yo nunca había visto tantas calcas. De las mismas. Y ahí está. Hoy va a ser un día bien interesante. Les hice un boxing, va a haber conferencia. Les cuento esto porque yo soy profesor, ¿cierto? Soy profesor de, bueno, era hasta el mes pasado, porque me renuncié por esto. Yo era profesor de niños de condiciones un poco particulares, ¿cierto? Yo he trabajado con barrio en Moravia. No sé si lo conocen. Moravia es un barrio complicado, muy, muy complicado. Antes fue el rey en los sanitarios, los años impulsados en Medellín. Entonces ya se me hagan en el contexto. Y realmente creé todo el universo que se me creció por ellos, ¿cierto? Porque yo justamente en esa clase estaba enseñándoles cómo crear contenidos digitales, ¿cierto? Porque muchos de los chicos a los cuales yo les doy clase o les daba clase eran pelados que les gustaba voltear, ¿cierto? Que les gustaba hacer nubulas. Porque por ejemplo, chicas que necesitaban clase de su cuerpo por eso. Y para mí siempre fue un impulso muy grande tratar de inculcarles esto en vez de hacer esas cosas. Entonces cuando ellos me dijeron, ¿cómo es de qué va a dar militud? Yo no sé qué, yo no tenía ni idea. Eso fue hace tres años. Yo vi el canal el primero de enero, en el 2017. Cuando los chicos me empezaron a exigir, ¿cierto? Porque yo les mostraba los videos y ellos me desean trozos, pero es que nos está mostrando un video que tiene mala calidad. Y nos está enseñando que hay que tener buena calidad. Nos está mostrando que el contenido debe ser importante. Y tu contenido no está siendo importante ni está siendo interesante. Están pensando y en dibujar, pues es lo que yo he encontrado. ¿Qué hace que tu contenido sea distinto? Y eso me lo hizo un estudiante. Y eso se supone que yo era que lo estaba enseñando. Y entonces yo digo, pues sí, si yo me voy a meter a enseñarles esto, pues vamos a enseñarlo a lo que es. Entonces empecé a subir videos de manera silua desde que hablé el canal. Sagrado, todos los martes a las 7 de la noche publiqué el video. ¿Por qué? Porque los miércoles en la mañana yo daba esa clase. Entonces los chicos podían ver lo que yo les hacía con ese material, yo les podía explicar. Entonces era muy chévere porque yo soy muy alejado del video mini, yo soy muy alejado de todo. Por supuesto, porque esto me hice yo, ¿cierto? Pero normalmente yo, en una clase yo me pago el tablero, el marcador y vamos a dibujar. Porque si yo voy a enseñar a dibujar, yo tengo que ser un profe que gusta. Si yo soy un profesor que enseña a tomar cosas, pues tengo que saber tomar cosas. Entonces gracias a ese impulso que me dio a esos chicos, yo empecé a meterle más gamas al canal. Yo empecé a generar contenido con uno que tengo muy claro. La gente cree que yo tengo un canal de graffiti, pero realmente mi canal no es de graffiti. Siente, yo sé que no la tengo un horita descarriendo, como si no haces mi voz a hacer graffiti. Yo utilizo el graffiti como un hilo conductor para enseñar a pintar y a dibujar. Ah, pero es que hay muchos canales para pintar y dibujar, por eso no es el graffiti. ¿Cierto? Porque si ustedes buscan canales de dibujos, ¿cuánto hay? Canales de pintura. Pero cuantos canales hay del graffiti, que el grafitero te hable, que el grafitero te pinta en la calle, que hace daños, que destruye de cierta manera. Que te dé la cara y te diga, parce, llevo tanto tiempo pintando, te voy a enseñar a pintar. Hay muchos canales que hacen graffiti que simplemente se ponen la boca, pero en la cabeza, la pintar. Y realmente, pues para los que pintamos es muy chévere, ¿no? Porque me dicen, mira esa línea, y mira yo no sé qué. Pero para la gente normal, que me refiero a la gente normal, y para la gente que no tiene como nada que ver con este tema, le aburre. Entonces yo empecé a hacer videos que no solamente le gusten, a la gente que sabe pintar, sino también para la gente normal, ¿cierto? La gente del común. Y esa es la gente que a mí, la gente que me agrada. Porque si ustedes, este es un ejemplo en los comentarios, que es algo que también quiero que tengan en cuenta, es que cuando uno crea un canado o una red social, uno está creando una comunidad. Y esa comunidad es la que permite que crezca su nuevo. Les agradezco mucho haber venido, muchas gracias por haberme escuchado. Yo sé que soy un carretudo, a veces me odio por las ramas, pero muchas gracias por haber estado. Realmente me emociona mucho que se puedan venir a estos espacios. Y cualquier cosa me escriben. Nos vemos. Me despido con esta cara de terapia. Ya se acabó este día, ya hicimos la charla, ya vendimos cositas. Pues fue un día realmente muy interesante, muy divertido, muy chévere. Espero les haya gustado mucho. Que aspiro que voy a llegar a editar y subir esto lo más ya que se pueda. Y nada, nos veremos en el siguiente video. Chao, Lin. Chao, Lin.